¿Se equivocó? ¿Será que es ingenuo? ¿O que le gana la lengua antes de decir lo que piensa? Lo que sea, pero Mitt Romney volvió a dar otra metidota de pata, poniéndole piedras al camino que debería estar despejando hacia unas buenas relaciones con Europa. Imagínese usted, ahora utilizó a Grecia, España e Italia como un ejemplo claro de mala gestión y despilfarro público, mientras que Barack Obama consulta frecuentemente con los líderes europeos para evitar que se agrave la crisis de la deuda y problemas económicos en la zona euro y se extiendan hacia Estados Unidos. Pero eso no es todo, porque también metió el pie en la boca aquí, en su propio país, comparando a California con los tres países europeos en crisis, aunque después se corrigió diciendo que lo decía a manera de broma. California enfrenta duros recortes en el gasto público y posibles incrementos de impuestos para evitar la quiebra, y su crítica lo aleja mucho de conquistar los 55 de los 270 votos electorales que ofrece este estado para ganar la presidencia el próximo 6 de noviembre. El gobierno de California criticó duramente el comentario de Romney diciendo que debería contratar a mejores redactores para sus discursos. Gente que de verdad sepa de qué habla.